Saludos amigos, hoy vamos a contarles una historia verídica, real, ando con mi papá que también me va a acompañar a contarles esta historia acerca de un duende que nos robó el acuaducto hoy este vídeo va a estar súper interesante, bien amigos ando por acá con mi papá muy buenos días compañeros todos de este prestigioso canal de youtube hoy vamos a presentar la historia de una historia de la verdadera vida aquí en el área de Tortí cuando nosotros construimos un ecuaducto por nuestros esfuerzos propios oigan eso y un duende me los robó ya están viendo así que hoy les vamos a contar esa historia la historia del verdadero duende así que vamos así que antes por aquí pasábamos con muchas vacas y muchas vacas y los tubos por aquí subimos con la tubería para ese ecuaducto yo me acuerdo que por aquí venía la tubería por aquí y cruzaba por allá esa tubería se llevó 2700 tramos de tubo de pvc de que grueso eran de 2 pulgadas porque solamente era para 5 casas aquí de la familia 5 casas de la familia y lo que más delgado se puso eran de media pero ya era para repartirla allá adentro en la finca de nosotros pero por aquí pasábamos con la tubería ven ustedes esta hermosura de pasto estoy cansado amigos ven ustedes apenas estamos iniciando la caminata para subir bueno desde aquí no se ven los cerros pero quedan para allá casi como dos horas caminando así que sigamos para los que piensan que es mentira lo que aquí pasó miren la tubería esta es una tubería de pvc de 2 pulgadas ella venía de allá de las casas y vamos a subir hoy a la toma de agua yo a contar la verdadera historia la tubería del gran duende que nos robo el ecuador amigo yo me recuerdo que siempre cada siete días cada ocho días teníamos que venir a cortar esta tubería porque se taponeaba miren aquí están los espates hay un espate aquí y lo más asombrante del caso que se tapaba y cuando lo destapamos salía un afrecher muy grande un afrecher muy grande como de tierra de arena de arenilla de tierra una cosa como una masa pero dura de adónde salía esa masa increíble pero de adónde salía esa masa así cuando se pegaron los tubos los tubos estaban limpiecitos y el tanque del ecuadulto también estaba limpiecito y se tapaba de nuevo miren amigos que aquí también se tuve de cortar para destaparlo acá también y así sucesivamente en diferentes lugares donde pasaba la tubería se tuvo que cambiar se tuvo que cambiar porque se puso que ya era inservible de puro adapte de puro adapte lo que pasa que aquí no están los pedazos porque nosotros estamos hablando ustedes de una historia más de 15 años los pedazos la quebrada creció y se los llevó pero si ustedes hubieran visto la cantidad de pedazos de tubos que habían aquí sigamos pues mira vea la tubería me asusté pensé que una mosca me había picado ya nos estamos metiendo la selva bueno no selva sino el monte pues porque estos son puros potreros fincas pero ya aquí está sucio vean ustedes amigos qué hermosura esta llanura y al fondo la serranía para donde vamos a ver el acuaducto así que ya ustedes se pueden hacer la idea pueden ver esa montañita que se ve al fondo en el medio de las tres vacas negras de las dos vacas negras allí está la toma de agua ahí está el acuaducto y ahí está el duende que nos robó el acuaducto ya vamos llegando donde está la montañita donde yo tuve ese encuentro personalmente con el duende hoy ustedes van a ver la piedra donde él estaba trepado aquí también se tapaba la tubería bastante pero lo impresionante fue que un día yo aquí cortando con la cegueta de ahí de ese árbol me tiraron una piedra que aquí pueden ver la piedra esta piedra es una piedra grande miren ve wow mira esa piedra 20 libras que grande estaba aquí cuando yo corté esa piedra saltó de ese palo y se enterró hacia acá y yo no supe quién me la tiró qué miedo miedo pero yo nunca me imaginaba tampoco de que yo me iba a topar con el verdadero duende personalmente ya en ese momento te fuiste imaginando como que algo no era sobrenatural algo no estaba bien ok esa piedra me la tiraron de ese tronco de arriba casi me cae aquí en el hombro yo estaba aquí contando con la cegueta porque aquí también estaba tú pueden ver una piedra grande quién se puede imaginar que de allá iba a saltar una piedra como a la una de la tarde que casi me golpea sí porque está grande y quedó para ejemplo y para que los que no creen en un verde que hay duende ahí está vean ustedes amigos qué piedra y qué tamaño esta piedra vean ustedes guau amigos he tenido una experiencia un poco o sea me ha dado como miedo estaba grabando y saben alguien me apagó la cámara algo increíble me apagó la cámara por suerte yo revisé la toma y me di cuenta que la toma no había estado grabada y yo recuerdo muy bien que estábamos grabando así que bien le estábamos contando que esta piedra cuánto mide esa piedra esta piedra puede medido dos piedras unos 40 metros de 40 centímetros 40 centímetros y pesa aproximadamente 20 libras 20 libras en esta piedra guau es grande lo que les quería contar pero sucedió algo extraño aquí sobrenatural que esta toma se grabó pero apagaron el celular no se pudo continuar la grabación lo que les quería contar que esto aquí también fue un como quien dice un problema muy grande con ese con esa tubería la tubería se rotaba sola entonces ya desde este momento te fuiste haciendo la historia la idea de que algo no estaba bien de que había algo sobrenatural así fue ya yo aquí seguí pensando que qué sería lo que estaba pasando que que toma de agua de que ser nosotros nos vimos apoderados de una toma de agua ajena o que era lo que estaba pasando porque eso ya era imposible yo subí arriba arreglar la tubería cuando llegaba a la casa que ustedes pueden ver es casi una hora de camino ya no había agua tenía que aguantar para ese otro día subir llegaba el tubo tapado el tubo roto volvía y subía y cuando llegaba a la casa ya no había agua entonces que era lo que estaba pasando yo nunca me imaginaba nada pero aquí todavía cuando me tiraron esa piedra de arriba yo no sabía que era ni que era lo que estaba pasando tampoco pero ya seguí como con una precaución amigos algo que yo recuerdo muy bien es que cuando íbamos a la toma de agua a lavar la limpiar la sentíamos una energía sobrenatural una energía extraña nos daba un frío se nos se nos espelucaba todo el cuerpo y un ambiente pesado diferente pero nosotros no caíamos en cuenta de que estábamos en una toma de agua donde había un ser que es un duende que la quería la quería y entonces hoy vamos a descubrir a ver esa toma de agua que está abandonada hace mucho tiempo hace muchos años y hoy venimos a contarles a ustedes esa historia de la vida real que queremos que todos ustedes conozcan que sucedió aquí en tortillo amigos seguimos caminando y sigo ya cansado ya llevamos como una hora y media caminando ya nos estamos acercando a la montaña donde está el ecuaducto donde está la toma de agua donde está el punto céntrico de la historia que les venimos narrando de la historia de la vida real que vivieron estas dos personas que les están hablando a ustedes hoy en este vídeo amigos ya entramos a la selva ya ven pura vegetación puro monte hemos llegado a un lugar muy importante en esta historia que les estamos contando en este lugar mi papá vivió una historia que de verdad dio mucho miedo eso nos va a contar aquí donde estamos ubicados en este momento yo viví una historia increíble venía de mi casa a arreglar la tubería porque el agua se había ido ese día antes yo había arreglado un tubo de arriba que se había rompido como a las 8 de la mañana yo llegué aquí y me di de cuenta que este palo que ustedes ven aquí es un árbol de teca la raíz de teca cuando el árbol se cayó levantó este tubo que ven aquí lo levantó y ese era el daño de ese día aquí seguí el tubo para allá y yo me puse aquí a bajé una bolsa que traía con él como de este tamaño en esa bolsa yo traía pvc uniones trapito traía fósforo pero sin y un machete yo la puse aquí y me puse aquí a acabar con la pala para sacar la tubería y cuando hice así para buscar la cegueta la bolsa no estaba la bolsa había desaparecido se perdió la bolsa completa se perdió la bolsa y yo no sabía qué hacer y me quedé mirando y busca esa bolsa y busca esa bolsa y buscaba para acá y buscaba por acá y en ese tiempo estaba todo andado de las vacas estaba limpiecito era de verano y cuando yo acordé de allá arriba de ese palo de teca se cae la bolsa traía la cegueta todos los implementos que yo traía y el pvc y me cayó aquí en el espinazo de arriba de ese palo teca yo nada más dije la sangre de cristo tiene poder y arranque huyendo por aquí te fuiste me fui que a mí no me tajaban aire la bolsa se quedó se quedó en cole y el caño también se quedó y yo me fui no vi de nada arriba de ese palo yo no vi de nada pero si la bolsa me cayó de los quirimpollos de ese palo de teca y ve a ti para que te quiero me fui me fui y aquí viene lo otro ese otro día yo regresé con un compañero con un peón que se llama luis jarabato y vamos a contarle la otra parte de la historia continuamos amigos seguimos caminando amigos otra travesía que tenemos que cruzar para llevarles a ustedes esta increíble historia amigos llegamos a otro punto muy importante en esta historia que sucedió aquí en este lugar el siguiente día de que me tiraron la bolsa con las herramientas del palo de teca que les acaba de enseñar yo regresé aquí a las 8 de la mañana con un compañero donde traemos una picocha que me había costado 22 dólares que ella hace mucho trabajo era segueta era que le llaman pico loro pico loro ella corta alambre es un martillo la cachita era roja hace saca grapa saca clavo te sirve para muchas cosas los que son campesinos saben de qué herramienta yo le estoy hablando un cole una pala una cosa y la bolsa con el pvc pero sin y trapo y esas cosas aquí llegamos como pueden ver esta alambre nosotros bajamos la mercancía las cosas que traímos para poder pasar alambre esto aquí era de verano y estaba limpiecito del ganado era un polvarín lo que aquí había donde el ganado de verano acostumbra de dormir y elimina todo el monte se convierte en un polvo y bajamos los chécheres aquí en esta alambre y cuando pasamos los chécheres habían desaparecido de nuevo habían desaparecido chécheres la picocha la bolsa y el machete solamente me dejó la pala y la coa y por suerte yo ese día traía compañeros las 10 las 11 de la mañana y nosotros buscando esa bolsa y esa picocha en este sector a las 12 de mediodía ya tenemos hambre y le dije luisito nos vamos esta guerra está perdida aquí hay algo sobrenatural que cuando venimos algo nos pasa y nos arroba las cosas y salimos muy triste de aquí para la casa y todavía yo no sabía lo que me iba a pasar el duende nos quitó el ecuadurto vamos y les vamos a acabar a contar vamos como pueden ver todavía aquí se encuentra pedazos de bloque de cuando fue esa construcción del ecuadurto aquí está cerquita donde está el tanque allá se ven otros pedazos de bloque y por aquí era el camino y continuamos ya vamos subiendo la el cerro para llegar donde estaban bueno donde están los tanques que almacenaban el agua para luego entonces enviarla a la casa bueno llegamos donde estaba el tanque como pueden ver es un tanque sumamente abandonado ya tiene como 15 años de que nadie venía por acá solamente el ganado que se mete por aquí tanque seco ahí está la tapa este tanque fue el que nosotros construimos y acá está la toma de agua pueden ver esta era la toma de agua la noria estaba allí de allí pasa aquí y aquí pasaba el tanque así que ya no estoy cansado porque el loma está alto sí está alto ya pueden ver que no es mentira lo que yo les voy a decir el agua sale de allá el agua sale de ahí ha ido aquí donde se pueden ver aquí está el ojo de agua todavía hay una hoja de zinc vieja era una captación que teníamos que de ahí la cogimos y la mandamos a este tanque por aquí pasaba un tubo este tubo que pasaba de ahí a aquí me lo rompía el duende en muchas ocasiones también a veces llegamos esa hoja de zinc que está ahí no estaba que aparecía que lo que estaba ahí era como un bañadero de puerco que lo cogía como para bañarse él y fue imposible durante 15 años nosotros tener agua de este ecuadurto en la casa de nosotros solamente cuando mucho un día un día y se iba de nuevo un día se iba de nuevo y teníamos que regresar acá cualquiera de los que teníamos agua venía a arreglar el ecuadurto pero el que se encontró con el duende fui yo y cuando yo me encontré con él yo dije este ecuadurto yo no lo voy a seguir yo lo voy a dejar que lo coja él porque es que él yo fui nosotros fuimos los que se lo quitamos a él me puse a pensar porque esa toma de agua cuando nosotros llegamos ahí era montaña era montaña y solamente había unas piedras y un charco de agua muy bonito y me puse a pensar nosotros fuimos los que se lo quitamos a él así que de mi parte yo lo voy a dejar bien ustedes amigos estamos en la montaña donde está la toma de agua el acueducto estamos en la casa del duende amigos aquí en esta montaña vive el duende tal vez lo veamos hoy o tal vez se nos esconda ahí veremos siento algo sobrenatural en serio se me ha aritado todo el cuerpo y siento el ambiente muy fío no de verdad yo también estaba sintiendo lo mismo pero no te quería decir nada ay dios mío nos vemos sigamos un poco más para ver yo no me atrevo ¿qué hacemos? yo creo que es mejor que nos regresemos y contamos la historia desde allá abajo tú quieres presentar donde se me presentó el duende a mí sí vamos vamos a continuar pero amigos vieran ustedes que sentimos un ambiente frío un ambiente tenso y yo desde que llegué al acueducto donde estaba el tanque sentimos sentí que se me pelucó todo el cuerpo pero yo no quise decirle nada a mi papá porque él estaba hablando y no quería interrumpirlo pero ya él me comentó que también sintió lo mismo así que vean ustedes que en este lugar donde vive el duende hay una energía sobrenatural amigos yo aquí voy con el cuerpo vean vean mi piel amigos no sé si pueden ver wow no se ve si se me ve mira ve se me ve la piel de gallina vean vean wow dios mío tengo miedo amigos como pueden ver esta es una tubería que fue la que pusimos para dejar la siguiente toma de agua que ya vimos esta fue la otra que pusimos del tanque hacia acá para coger la nueva toma de agua donde pensamos que ya la vino descartado para dejarse a las duendes pero aquí viene lo impresionante vamos llegando ya donde está la otra toma de agua donde yo quisiera regresarme en este momento pero creo que es algo muy importante que yo tengo que contarles a ustedes una de las escenas más importantes que viví síganme sí ya que hemos venido tan lejos hasta acá pues nos debemos devolver nos debemos hacer el intento para llegar y compartirle a los amigos esta historia aquí pueden ver esta fue la otra toma de agua si pueden ver aquí todo este es el tubo aquí había un pozo aquí está el tubo sí ahí se ve de aquí sacamos agua y llenamos el tanque que vieron allá abajo esto lo usé como como cuatro meses esta toma de agua como cuatro meses pero no pude porque ya aquí si vi en realidad algo increíble voy a contarles esta historia para los que no creen en que hay duende si hay duende yo estaba aquí lavando este tanque lavando este tanquecito que estaba aquí y hice para acá si el tubo bajaba aquí yo lo marraba por aquí con alambre orillando para abajo y estaba aquí marrándolo con alambre cuando yo sentí algo como que había algo una bullita como algo una piedrecita que se cayó algo y mire para allá enfoca para allá en esta piedra que ustedes ven aquí aquí era donde él estaba para voy a hacer para hacerle todo como él estaba en esta piedra estaba estaba de esta manera que les voy a describir estaba así mirándote mirándome amigos míos era un ser sobrenatural no tenía nada en la cabeza ni pelo pero era un ser negro chiquitito como de este alto como un niño la cabeza negrita el cuerpecito desnudito no tenía sexo ni de niño ni de niña porque aparentaba una piel negra 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 negrita tenía bota o no tenía bota no tenía bota estaba descalzo pero si le noté que el final de los pies se le alzaba para arriba pero en negro así y estaba así con los bracitos cruzados mirando y ese día yo andaba solo ay Dios mío y en este precipicio donde estamos ahorita a mí no me quedó más que decir ay Dios mío de adónde vendrá mi socorro mi socorro viene de Jehová el que hizo los cielos y la tierra eso fue lo que repetí y yo no le dije nada a él y yo me bajé de aquí de él él quedó aquí y yo estaba allá le voy a decir como yo salí yo estaba aquí aquí yo tenía un alicate y tenía martillo yo lo vi así me agaché y cogí aquí y seguí así y te fuiste y me fui hoy aquí hay aproximadamente más de 10 años que yo aquí no regresé no regresaba hasta hoy porque mi hijo quiso grabar la historia del verdadero duende y quería que yo lo trajera a la escena donde había sido el escenario y cada uno de ustedes saque su propia conclusión nos hemos encontrado una cueva tal vez en esta cueva viva el duende vean ustedes amigos que cueva oscura yo no me atrevo a acercarme más de aquí y vean ustedes que cueva en esta piedra pero que piedra tan grande seguimos miren la piedra sigue 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 y tiene diferentes esto acá parece una ventana ahí hay un hueco que es muy probable que esté conectado dentro y así sigue la piedra y se entierra bajando que increíble historia yo estoy sorprendido mi papá me contó esa historia hace ya bastante tiempo porque en verdad vivimos los dos bueno ese día yo no vine pero yo también viví diferentes situaciones sobrenaturales en este lugar pero hoy quise venir después de tanto tiempo le pedí que me trajera para compartir con ustedes esta historia que ustedes han escuchado vámonos inmediatamente de aquí porque yo aquí no siento algo muy bueno se siente el ambiente pesado se siente se me peluzca la piel yo mejor me quiero ir aquí así que amigos compartan el video denle like que nos hacen un gran favor dándole like compartan el video activen la campanita y por favor suscríbanse al canal nos vemos hasta la próxima mi papá se fue ya vean va huyendo ya ahora vamos a bailar la cumbia 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 la cumbia